Hola, hoy quiero que reflexionemos sobre los secretos familiares. Podemos pensar básicamente en tres niveles. El primero es el íntimo, es lo que sabemos nosotros de nosotros mismos y tal vez alguna otra persona. Lo privado, son los que saben las personas que están dentro del círculo de nuestra intimidad afectiva. La pareja, los amigos, etc. Y lo social, lo que saben absolutamente todos de nosotros. Cuando algo privado se hace público, o algo íntimo se hace privado o se hace público, nunca más vuelve al ámbito de donde salió. Ahora, es normal tener aspectos íntimos y aspectos privados. Pero el secreto es otra dinámica. En el secreto guardamos algo por miedo, por vergüenza o por culpa. No queremos que el otro lo sepa. Hay secretos que son a voces. Hay temas secretos que no se hablan en la familia. Alguien que murió, una enfermedad, un maltrato. Hay temas que son secretos porque el que salgan a la luz moviliza o hackea el sistema familiar. Se gasta mucha energía con los secretos y siempre hay alguien en la familia que hace un síntoma o termina denunciando que hay algo subterráneo que está escondido. Una cosa es lo íntimo, lo privado, está perfecto, pero otra cosa es el secreto. Hay familias que tienen prohibidos o prohibidas determinadas emociones. Nunca nos dimos un beso o está prohibido el enojo. Mi papá me miraba y con eso ya me decía todo. Hay temas que están prohibidos en algunas familias. Hay emociones que están prohibidas. Una familia sana, una pareja sana, no tiene secretos. Mantiene el aspecto social, mantiene el aspecto privado, mantiene el aspecto íntimo, pero no los secretos. Cuando el secreto se libera, produce conmoción en el sistema, pero mucho alivio en la persona. Espero que les sirva.